Bienvenidos a buscar esto en el Google's, a menos que quieras un trauma de por vida ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo andan el día de hoy? Espero que estén muy bien, todo correcto en sus vidas, todo donde debería de estar Excepto tu ex, porque esa está con otro Pero fuera de eso, yo estoy muy contento muchachos de poder verlos, saludarlos una vez más A ti que estás ahí en tu casa Por cierto, deja de doblar la pierna Te estoy viendo perro, eh, lindo lunar que tienes ahí en la espalda Déjenme decirles que yo estoy bastante, bastante bien y muy contento Porque después de seis largos y muy cansados y muy arduos y muy deprimentes años Por fin tengo en mis poderosas manos Espera nomás que te digo para ver ¡Ah! ¡Es por mí! Por fin tengo la poderosa Nintendo Switch ¡Cállate los sigo! Hermanos, de verdad, es que ustedes no lo saben Pero yo quería esta consola desde que salió Recuerdo que, vato, te lo juro que ahí estaba con mi amigo Cada día que íbamos en el metro Ah, por cierto, porque el metro, el que se cayó, güey, oh sí Está cañón, güey Yo me acuerdo que iba con él todos los días Y dice, no, güey, que salga la Nintendo Switch Y no sé qué, iba a estar increíble Y los juegos y todo Pero después me metí a estudiar, güey Y digo, no, me quedé sin dinero, güey Y sin novia Y sin estabilidad mental Pues fíjate que después de muchos años Porque digo, siempre he sido fan de Nintendo Tenía casi todas las consolas de Nintendo Menos el Nintendo Wii U Es jamás, no la consigues ya hoy en día Si alguien tiene uno, por favor, me manda foto al Insta Y me presumo un rato Yo no la tuve, pero chal Yo siempre quiso jugar ese juego El de Pokémon Pokémon Tournament o algo así Si alguien lo tiene Me manda foto y me dice qué tal está Coméntenme aquí abajo si ese juego estaba chido Estoy muy contento porque al fin la pudimos conseguir Y más no me he viciado esta porquería Tengo la Play, tengo Play 4 Tengo la PC y la m*** Así un montón de consolas Pero con esta es con la que más he jugado últimamente Digo, a pesar de todo, ¿no? ¿Quién sabe? Son cositas Si ustedes tienen una Nintendo Switch Déjenmelo saber aquí en los comentarios Y si es así, pues cuál ¿Cuál es el juego que más me recomiendan para empezar? Yo, la verdad, el primero que compré Fue el de... A ver... Ah, no, espérame, espérame El primero que yo compré fue el Super Smash Bros Entonces si tienen alguna otra recomendación Además del Mario Kart Díganmelo acá abajo en los comentarios Quiero saber cuál es su mejor juego para Nintendo Switch En fin, vámonos con esta sección Que yo sé que a ustedes les encanta No, a mí no A mí no Porque... Está bien perro, ¿no? Dormir después de ver tremendos videos Tengo pesadillas Bastante seguido, ¿eh? De verdad, de verdad ¿Ves esas ojeras? ¿Eh? Yo antes era blanco, gente Pero quién sabe, muchachos Con cada uno de los dramas Y con cada uno de sus comentarios Y con cada uno de sus likes Y de suscripciones, gente Estamos cada vez más cerca De poder realizar nuestro más grande sueño En la vida de ser youtubers Barra streamers A lo que me refiero Es que cada vez estamos más cerca De poder pellizcarle una chica También eso es cerca De estar en una colaboración Algún día, espero, Diosito santo Con el FedeLobo O al que sea Aunque sea conocer al FedeLobo ¿Saben? El FedeLobo Me cae súper bien Me cae súper bien su humor, güey Es el youtuber que más veo Como sea Recuerda que si te gusta este contenido No olvides dejar tu poderosísimo like Que me ayuda bastante Además de tu comentario De qué otra cosa No deberíamos de buscar en Google Y suscribirte Activando la campanita de notificaciones Para que te lleguen Pues todos los videos nuevos Que subamos, loco Pues bueno Fuera de eso Te invito ahí al canal de juegos En la plataforma morada Que no quiere nunca Que mencionemos aquí Pues para jugar Para platicar Para ponernos cacho No un rato Todo esto apoyaría al canal Y a seguir creando contenido Así que muchas gracias Por el apoyo El día de hoy Me avisa Me contacta Y hacemos llamada Yo me sé El de Oh baby Oh baby Give me more baby Oh yes 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 in my mouth Es lo único que me sé Del inglés Lo siento mucho Que te digo que A ver, a ver Desde acá Esta búsqueda Ya suena bastante mal Pero pues Que se le va a hacer Pues vamos a verlo De que trata Recuerda que al final De la reacción Te voy a dejar Todo el contexto Todo lo que necesitas Saber mi hermano Pues para que Para que Pues sepas Que rayos Acabamos de ver Así que Así que sin más preámbulos Vamos a verlo A ver Pues el video se llama Real Life Mortal Kombat Fatalities Es un canal Verificado Padre Raka Raka Espero que se diga Con 6.84 millones Suscriptores Y 443 mil likes Así que Vamos a ver De que trata Dura 3 minutos Con 3 segundos Así que Vamos a ver Gente Vamos a ver Como 3 amigos Haciendo una carnita asada Bien ahí Están hablando algo De Fatalities Pero bueno No Ojo Ojo Ya está Parece que 2 amigos Están empezando A golpear Digo La verdad No creo que sea Tan malo Está en YouTube Esta Hola 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 Espera Voy a estornudar No le di al bote Ok Continuemos Es bueno que Obviamente Todo es desactuado Digo Se ve muy bien Hecho Como para Ala 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 Pero vean ese combate Dios Nah Es ese pasado Esa tropezada Con la mesa Que es eso Ala Esto está en YouTube Esto está en YouTube Si estoy en YouTube ¿Verdad? Estoy en YouTube ¿Qué es esto? Está quemando En el asador Hola Le va a hacer El fatality Le está haciendo El de Oh Oh Bueno Ok Están jugando Por la Cabeza ¿Qué es esto? Finis Ah La dos en uno Ah Se ve a pina ¿Qué está haciendo? No 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 Mami, ¿puedes ir a la escuela? Mami está cerca de la casa. Es como su hermano, ¿no? Algo así. Ahora su mamá lo... ¡Ah, lo sacó tú! Ahora alguien agarró la mamá. Se está de risa, pero es que la escena está muy impresionante. Ahora llegó Scorpion al combate. ¡Ah, los ojos! ¡Los ojos! Ahora de la boca. ¡Ah! ¡Oh! A ver, a ver. A ver. A ver. Pero hablemos de esto, hablemos de esto. Por favor, caballeros. Es un video, si efectivamente Esto obviamente no es real Es actuado Pero se ve todo tan Tan, tan, está muy bien hecho El video, la verdad, si, si te deja impresionado Con la La brutalidad que llega a tener Si te deja Bastante impactado Es demasiado explícito, esta cosa Obviamente tiene restricción de edad No se puede ver, a menos que compro Esas 18, pero aún así a pesar de todo eso Tiene 19 millones de vistas Caballeros, si es que, a ver Vamos a investigar un poco Vamos a saber que rayos acabamos de ver ¿No? Pues, el video que acabamos de ver Fue subido a Youtube el día 17 de agosto del 2015 Por un canal llamado Raka Raka, ¿no? Que actualmente Tiene casi 7 millones De suscriptores En el video se ve la descripción breve De Round 1 Fight, que eso es como la frase típica De todos los Mortal Kombat Al empezar Una batalla, ¿no? Round 1 Fight El video que dura apenas 3 minutos Con 3 segundos Es una representación Bastante, bastante gráfica De cómo serían Pues los movimientos Para terminar Con un enemigo Del famoso Juego Pues ahí es la descripción Del título Del video En general Tienen muchos más videos De este tipo Sobre todo Como una especie De humor ácido ¿No? Vamos a llamarlo De esa forma Que la verdad Si estos actos Los vieramos en la vida real Sería algo bastante increíble Que bueno La cosa es que No distancia mucho De la vida real Se ve bastante Bastante bien hecho Digo A comparación A los otros videos Que ya hemos reaccionado Este Tiene mecánicas Muy similares A lo que sería La vida real No lo hablo Por los golpes Ni por los movimientos Ni que con las manos Puedes hacerlo todo No sino La representación Gráfica De las cosas Vaya Que se llegan a mostrar Son pues Muy acertadas Este video cuenta Con más de 443 mil likes 19 millones 384 mil 691 vistas Bueno 692 Con la que acabamos de ver Y obvio Pues una restricción De edad durísima ¿No? Pues porque Youtube Esto no le va a poner Así como Como así ¿No? En general Tiene Este canal Tiene videos Bastante buenos Porque tiene una comedia Muy rara Mestrada entre el gore Y un humor picante Ácido Raro Ok Voy a buscando Un poco más Al respecto Pues el canal Fue creado Por los hermanos Danny Y Michael Phil Philipo Phil Philipo 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 Eso Eso Philipo Nacidos el 13 de noviembre De 1991 Ahí en Adelaide Australia Subiendo así Su primer video Hace más de 10 años 10 años Cuando Estaba chido Youtube Por allá del 7 de noviembre Del 2013 O sea Cuando Tenían más o menos Unos 22 años Ellos Por ahí más o menos Su primer video Fue titulado Teaching kids How to fight O bueno Como enseñarle a los niños Pues A A Jugar Si el video Lo subieron ahora Pues sin duda alguna Sería Baneado Baneado de por vida Ahí estamos Afuera de la plataforma Hoy en día En esos tiempos Pues Era otra Otra forma Entonces Pues no le pasó nada Pero ahí sigue el video Colgado Estos hermanos Fueron creadores de videos Muy conocidos Por internet No sé si en aquellos años Pero hoy todavía Uno donde un sujeto Iba a mostrar Trucos con un cuchillo Es un video muy popular Que creo yo Los vi por la prepa Es un video de un vato Que va a hacer como un truco Con un cuchillo Y entonces en eso Avienta Lo avienta así Y se la avienta La asistente Pensando que le iba a dar Arriba de la cara Les lio Así Es un video Que fue muy 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 popular Y muchos Me incluyo Creíamos que era real Ahora me entero Que este es el canal De donde salió Ese video originalmente Y pues también Me encontré Wow Un video Llamado Ronald McDonald Prueba Burger King Donde tiene 88 millones de vistas Ojito No es cualquier cosa Y ese video de Ronald McDonald Es uno que está muy popular En varias redes sociales Que es un Ronald McDonald Ya saben Pero como que muy alterado Como que muy Muy acá What the fuck ¿No? Y saca una mesa volando Algo así Y se pone agresivo Ese video es de ello Yo no sabía Que ese video es de ello Buscando un poquito más Nos enteramos Que estos hermanos Fueron creadores Directores Perdón De la famosa película Que salió por allá Del año del 2022 Llamada Talk to me Háblame ¿No? Esa película Que muchos la amaron Muchos la odiaron Yo la vi Personalmente Y puedo decir Que está buena Nada más que si Tienes que poner atención Porque de repente No sabes Quien es el que se jala La mano ¿No? Que ahí Véanla Si no la han visto Véanla Y me comentan Que tal les pareció Increíble Increíble La carrera De estos hermanos Como el hecho De pasar De hacer videos De YouTube Bueno De este estilo Bastante bien hecho La verdad Pues ahora son Directores de película Y ahora ya está Confirmadísima La de Háblame 2 En general Son muy buenos videos Pero si no son Para todo el mundo La humor que se maneja Aquí es muy grotesco Así que No es para cualquiera No lo recomiendo ver Si sobre todo Tienen un estómago Muy sensible O son bastante Susceptibles A las palabras Antisonantes Así que Si vas a adentrarte En su canal Procura Tener una mentalidad Abierta Y pues bueno Ahora que ya sabes Todo lo que Hay al respecto Acerca de este video Dime una cosa ¿Lo vas a buscar? Que yo creo que sí Mira la verdad Yo creo que sí Creo que nadie me hace caso ¿Verdad? Cuando les digo No lo busques Nadie me hace caso Pero bueno Yo tengo que cumplir Con mi parte De decirle que no lo busquen O te valió 3 hectáreas De mi crema Mi nombre es Alex Avellana Y nos vemos Hasta la próxima Besote guapo En tu tejerengue ¿No? Mmm ¡Ahhh!